la aplicabilidad, digamos, de la ley de Beer, es decir, todo lo que correspondía a cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener presente o que se deben considerar o cómo está planteada la ley de Beer, ¿sí? Habíamos visto hasta qué concentración se mantiene una respuesta lineal o una relación lineal, perdón, entre absorbancia y concentración y luego cuáles son los otros factores que pueden hacer que tengamos desviaciones a la ley de Beer. Entonces habíamos visto con respecto a la concentración del analito, con respecto a si el analito está afectado por un equilibrio químico, habíamos visto también cómo influye el tipo de instrumento, o sea, son distintos factores que tuvimos en cuenta. Lo que vamos a ver hoy es, en realidad, cómo están constituidos los distintos instrumentos que se pueden utilizar en espectroscopía UV visible de absorción molecular. Tengan en cuenta que cuando hablamos de absorción molecular no solamente nos vamos a estar refiriendo a que podemos cuantificar moléculas, sino que también podemos cuantificar complejos y esos complejos pueden ser entre, digamos, especies inorgánicas y especies orgánicas o directamente entre especies inorgánicas. Es decir, nosotros podemos tener, vamos a tener algunas sales, por ejemplo, o algunos tipos de compuestos que en realidad se presentan coloreado y que por lo tanto los podemos cuantificar a través de una espectrofotometría de absorción molecular o lo que nosotros llamamos de absorción molecular UV visible. Cuando se refieran a elementos, como van a empezar a ver el viernes, van a ver la parte de absorción y luego de emisión atómica. O sea, a partir del viernes van a tener con el otro profesor y van a ver la parte de absorción atómica. Bueno, con respecto a los instrumentos que utilizamos en este caso y que algunos van a ser los que ustedes van a utilizar en el laboratorio cuando hagan parte de los trabajos prácticos. El más sencillo de todos es lo que nosotros denominamos fotómetros. En realidad los instrumentos constan de una serie de partes que en realidad prácticamente todos tienen estas partes. Por un lado tenemos la fuente estable de energía radiante, que no es otra cosa que un foco, ¿sí? Es una lámpara. Tenemos un dispositivo que aísla una determinada región del espectro. Eso puede tratarse de un filtro o de un monocromador y lo que nos va a permitir entonces es seleccionar esa longitud de onda de trabajo de la que tanto hablamos anteriormente. Luego vamos a tener un sector o una parte del instrumento donde se colocan las cubetas. Eso se suele llamar celda portacubetas, o sea, es una celdita, un espacio del equipo en donde se colocan las cubetas que contienen a las soluciones del analito o al blanco. Luego tenemos un dispositivo que convierte, dice, a la energía radiante en la señal medida. En realidad tenemos lo que se llama detector. El detector lo que va a hacer es sensar la radiación que llega, es decir, la luz que le llega, y esa luz la va a transformar en energía eléctrica. Ya vamos a ver cómo funcionan los detectores. Y por último vamos a tener un sistema de procesamiento de la señal que nos va a permitir entonces en otro dispositivo poder obtener los valores de transmitancia, como está colocado acá, o de absorbancia. Eso va a depender de si nosotros elegimos trabajar en modo transmitancia o en modo absorbancia. En general los equipos permiten trabajar transmitancia, absorbancia y también en algunos casos leer directamente concentración. Lo habitual es que nosotros trabajemos en absorbancia o transmitancia y convertamos a absorbancia para poder armar nuestra curva de calibrado. Los más simples de todos entonces son los fotómetros. Los fotómetros emplean filtros de absorción o de interferencia para seleccionar la longitud de onda. ¿Cómo está constituido un fotómetro? Tenemos la lámpara, normalmente suele ser, en muchos casos, es nada más que una lámpara de tungsteno, sobre todo si el fotómetro lo que va a hacer es trabajar en la zona del visible. Vamos a tener un foco, una lámpara de tungsteno. Luego vamos a tener un dispositivo que lo que va a hacer es que estos rayos que salen de la fuente pasen a ser rayos paralelos. El foco, la fuente, emite radiación en realidad hacia todos lados, ¿sí? Es decir, todo alrededor del foco, como cualquier foco que funciona, ¿sí? Nosotros tenemos el foco y esto emite radiación en todos los sentidos. Entonces, lo que va a tener el equipo es una parte, un dispositivo, que lo que va a hacer es que estos rayos que están emitidos en todas las direcciones, los que lleguen y atraviesen acá, pasen a ser rayos paralelos. Entonces, lo que va a hacer es colimar los rayos, ¿sí? Es decir, pasan a ser todos paralelos. Una vez que son paralelos, van a incidir sobre esto que se denomina filtro y el filtro nos va a permitir a nosotros seleccionar la longitud de onda de trabajo. En general, cuando hablamos de un filtro y cuando hablamos de un fotómetro, que son los equipos más sencillos, siempre ese filtro lo que nos va a dejar pasar es un rango de longitudes de onda. No es una única longitud de onda, sino que normalmente son rangos. Y en el caso de un filtro común, ya vamos a ver que hay de dos tipos, pueden pasar hasta alrededor de 30, incluso hasta 50 nanómetros suele ser ese ancho o ese rango de longitudes de onda de luz que deja pasar el filtro. Luego, la luz va a llegar a la cubeta donde está colocado o a la celda en donde está colocada la solución que contiene el analito. Entonces, parte de la luz va a ser absorbida por las moléculas del analito y parte va a ser transmitida. Entonces, esto va a llegar al detector. Perdón, acá está la cubeta con la muestra. Perdón. Esta luz, entonces, va a llegar al detector. En este caso es una fotocelda. Es bastante sencillo el detector. Y de esta manera, entonces, los fotones de luz van a ser transformados en electrones. Esa corriente de electrones que se genera va a ingresar un sistema de procesamiento y a nosotros nos va a permitir entonces leer el valor, por ejemplo, de la tramitancia o de la absorbancia. Los fotómetros, en general, son de simple haz. Es decir, normalmente uno lo que hace es seleccionar una longitud de onda. Ya les dije que lo que va a pasar siempre es un rango de longitudes de onda, pero uno selecciona esa longitud de onda y muchas veces vienen con valores fijos de longitudes de onda. Incluso algunos bien sencillitos que suelen ser portátiles a veces trabajan a una o dos longitudes de onda. Pero siempre tengan en cuenta que va a ser una banda. Por más que a nosotros nos diga que lea 500 nanómetros, en realidad siempre va a ser una banda, un ancho de banda. ¿Qué ventajas tiene un fotómetro? Que son muy sencillos, son económicos, son robustos. Entonces, muchas veces son incluso portátiles y son de fácil mantenimiento. La desventaja que tiene es que nosotros no vamos a poder obtener el espectro de absorción del analito. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace un fotómetro es trabajar con rangos de longitudes de onda bastante amplios y eso hace entonces de que, como tengamos que trabajar con rangos y con valores específicos de longitudes de onda, que muchas veces en ese caso hay que ir cambiando el filtro, eso entonces no permite leer los valores de absorbancia, los valores de transmitancia por cada valor de longitud de onda. Entonces no nos permite obtener el espectro. Resulta ser sencillos y son siempre de simple as. ¿Qué significa que se hacen de simple as? Que en realidad para poner en cero, por ejemplo, de absorbancia o el 100% de transmitancia, es decir, decirle al equipo que toda la luz que pasa, que llega a la cubeta, es toda la que llega al detector, que el analito no absorbe nada. Entonces en ese caso ponemos el blanco porque el blanco no contiene el analito y lo que hacemos entonces es, si es de simple as, tenemos que colocar primero la cubeta que contiene al solvente, es decir, al blanco y luego a la cubeta que contiene a cada uno de los patrones o a la solución del analito, a la cual queremos medir la concentración. En el caso de los espectrofotómetros también vamos a tener espectrofotómetros que son de simple as, pero en este caso utilizan un selector monocromático y pueden operar en la región del UV y en la región del visible, aunque en algunos casos también algunos espectrofotómetros que son más sencillos solo operan en la región visible, es decir, a partir de los 380 a los 400 nanómetros hasta los 800 nanómetros o un poquito más. Normalmente los espectrofotómetros van hasta alrededor de 1000 nanómetros. Siempre se extiende un poquito más de la región visible, pero en realidad lo que a uno le permite trabajar en el laboratorio es justamente la zona del visible, por más que pase un poco la longitud de onda o el extremo de longitud de onda, digan el equipo que es un poquito mayor. Bueno, entonces, en uno de simple as es muy similar al fotómetro que acabamos de ver, vamos a tener la fuente de radiación, luego vamos a tener un filtro o un monocromador, en este caso ya el filtro es un filtro de tipo de interferencia, en el caso de un fotómetro suele ser de interferencia o incluso más sencillo. Y en el caso en que se pueda utilizar un monocromador, el monocromador sí permite trabajar a valores de longitud de onda mucho más variables. Entonces, uno puede tener una secuencia de longitudes de onda para trabajar en un rango determinado, por ejemplo, entre 200 y 500 nanómetros y puede ir leyendo para cada valor de longitud de onda el valor de la absorbancia o de la transmitancia. Entonces, cuando trabajamos con un espectrofotómetro, generalmente, generalmente, se puede obtener sin problemas el espectro de absorción del analito. Bueno, entonces, el filtro o el monocromador nos permite seleccionar la longitud de onda, luego esa luz seleccionada va a pasar a través de un obturador, que es como una pequeña rendija, que está justamente, o sea, sale la luz del monocromador, de la rendija del monocromador, pasa a su vez por un obturador, que también es una pequeña sección, una pequeña rendija, y entonces va a llegar a la cubeta que contiene a la muestra o a alguno de los patrones, parte de la rendición va a ser absorbida, y esto va a llegar entonces al detector. Si es de simple as el espectrofotómetro, funciona de manera muy similar a lo que habíamos visto recién, es decir, cuando tenemos que hacer los ajustes del 100% de transmitancia, tenemos que colocar la cubeta con el blanco. Entonces, con eso se hace el ajuste del 100% de transmitancia. Y para hacer el 0% de transmitancia, se suele colocar una cubeta que se denomina cubeta negra, que en realidad no deja pasar la radiación. Por ejemplo, este espectrofotómetro que está acá es de simple as, es uno de los que nosotros tenemos en el laboratorio, porque esta foto es de uno de los que utilizamos, y tienen, fíjense, tiene acá un selector de longitudes de onda, está con esta perilla, nos permite a nosotros elegir la longitud de onda. Acá, en este recuadro, donde uno puede leer el valor de longitud de onda, está hecho en una escala. Esta es la celda portacubeta, uno levanta esta tapa y acá se coloca la cubeta, se va colocando de a una, por lo tanto, si vamos a medir en modo transmitancia, estas perillas de acá permiten elegir el modo de trabajo, si vamos a elegir, por ejemplo, el modo transmitancia para trabajar, para dar el 0% o ajustar el 0% de tramitancia, se coloca la cubeta negra, en realidad es una cubeta plástica, que no deja pasar la luz, entonces me anula el paso de luz, al detector no le llega luz, entonces decimos que esto, le decimos al equipo que es el 0% de tramitancia. Y en la parte de atrás tiene una perillita muy chiquitita, muy pequeñita, que es metálica y que se suele, eso suele, o plástica, ya no recuerdo bien, que uno la suele girar y que con eso se coloca entonces el 0% de transmitancia, o se ajusta al 0, porque no siempre acá me va a dar el 0. Luego se extrae la cubeta negra y se coloca la cubeta con la solución blanco y con una de las perillas que está acá al costado se ajusta al 100% de transmitancia con la cubeta del blanco. Y luego se van leyendo los patrones. Cuando se leen los patrones, lo único que uno hace es sacar la cubeta que contiene el blanco, descartar el blanco y cargar, por ejemplo, el primer patrón. Entonces, en ese caso, cuando se coloca el primer patrón, ya no se toca ninguna de las perillas, no se hacen más ajustes y directamente lo que se va leyendo es la transmitancia, el porcentaje de transmitancia, acá se lee el 0%. Luego se coloca el patrón número 2 y así sucesivamente. Por cada uno de los patrones que se coloca, hay que enjuagar muy bien la cubeta con agua destilada y luego hay que enjuagar con la solución del patrón que se va a cargar. Bueno, pero así a grandes rasgos entonces funciona el espectrofotómetro. Y este es de simple as, porque cada vez que vamos a hacer un ajuste o una lectura, tenemos que sacar la cubeta y colocar la que corresponde o con la solución que corresponde. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Dice, el blanco y la muestra son medidos a una misma longitud de onda con intervalos de varios segundos. En realidad muchas veces de 30 segundos a un minuto el intervalo entre colocar una cubeta, sacar la cubeta, descartar la solución, enjuagarla con agua destilada, enjuagar con la solución que se va a leer, volver a cargar la solución, secar muy bien la cubeta, porque la cubeta tiene que estar muy seca, bien seca, y las caras que son transparentes a la luz deben estar perfectamente limpias y esas nunca se tocan con los dedos. Entonces, normalmente uno a veces tarda hasta un minuto en cambiar la solución con la cual va a seguir haciendo las lecturas. Entonces, ¿cuál es el inconveniente con los espectrofotómetros de simple as? Que podemos tener cambios en la intensidad de la lámpara. Entonces, si se registran cambios en la potencia radiante o en la intensidad de la luz que abandona la lámpara, nosotros vamos a tener cambios en las lecturas, que no se va a deber a las soluciones que estamos, cuya tramitancia estamos midiendo, sino que en realidad se va a deber a los cambios en el voltaje o a los cambios en la fuente de radiación. Y eso conduce a errores. Entonces, muchas veces esos cambios a veces aparecen incluso cuando nosotros trazamos la gráfica de calibración, suele ocurrir que tenemos un valor importante acá, que no necesariamente corresponde al blanco, sino que esto va a estar involucrando parte del ruido y también parte de los errores que se puedan producir a consecuencia de las variaciones que tenga la fuente, o que presente la fuente. Ese es el inconveniente entonces con los espectrofotómetros que son de simple as. Bueno, eso se suele mejorar o ese error se suele compensar de alguna manera cuando se trabaja con espectrofotómetros de doble as. Entonces, el principio del funcionamiento del equipo es bastante similar, tenemos la fuente de radiación, tenemos el filtro monocromador que nos permite seleccionar la longitud de onda y luego tenemos entonces, o la luz de determinada longitud de onda, y luego tenemos un sistema, como por ejemplo este espejo que tenemos acá, que lo que va a hacer es dividir ese as de luz en dos. Entonces, una fracción del as va a pasar por la celda de referencia, por ejemplo, tenemos el blanco, y la otra va a pasar entonces por la celda que contiene al patrón o a la muestra. En este caso, por ejemplo, en este esquema, tenemos que para cada una de las celdas tenemos un fotodetector y luego las señales que salen de este, o que abandonan a cada uno de los fotodetectores, se combinan y de esa manera se puede obtener entonces, por ejemplo, el espectro. En este caso, cuando nosotros hablamos de fotodetector, cada uno de estos es un transductor, es decir, cada uno de estos lo que va a hacer es transformar el as de luz que llega acá en una corriente de electrones. Puede ocurrir que el equipo tenga, por ejemplo, un espejo en B, que sería el divisor del as, como vemos acá, o también en algunos casos tiene este otro sistema, que se denomina cortador del as, y no es otra cosa que nada más que un sistema de corte del as, en donde esto suele girar, suele estar accionado por un motor, de manera tal que nosotros tenemos que cuando gira, en algunos instantes está, el as incide sobre esto que es un espejo, y es reflejado hacia este otro espejo y pasa por esta celda, y en otro instante el as puede atravesar el cortador o la rueda de giro, es como una pequeña rueda de giro, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando puede atravesar, muchas veces lo que no tiene es ningún tipo de material, entonces llega este espejo y atraviesa esta otra celda. Entonces, eso es muy rápido, por lo tanto, prácticamente, si la fuente presenta algún tipo de variación en la intensidad de emisión de luz, esa variación va a afectar tanto a la celda de referencia como a la celda que contiene a la muestra o al patrón. ¿Cómo se trabaja con un equipo de doble A? Ustedes están viendo que tenemos dos celdas. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es hacer, por ejemplo, la cuantificación de un analito, lo primero que vamos a hacer es colocar las dos celdas a las dos, les vamos a colocar la solución blanco. Entonces, cuando las dos celdas tienen la solución blanco, lo que se suele hacer en la práctica es, entonces, las dos celdas con el blanco, o las dos cubetas, celda o cubeta, es lo mismo, esto a nosotros nos permite ajustar el 100% de transmitancia o el cero de absorbancia. ¿Está? Esto hacemos siempre. Y nosotros lo que vamos a obtener es un espectro, que es lo que habitualmente uno hace. En los equipos que tienen conectado la computadora, uno lo maneja desde la PC con un programa, lo maneja el espectrofotómetro, entonces, lo único que hace es colocar las dos celdas, bien secas, que contienen la solución blanco. Un equipo de doble A tiene dos espacios para colocar las celdas, ¿sí? El divisor de las está antes, entonces, acá tenemos parte de atrás y acá tenemos la otra parte de las. Entonces, inicialmente, cuando colocamos las dos celdas con el blanco, ¿sí? Y que permite hacer el ajuste. Si vamos a leer modo tramitancia en el 100%, si vamos a leer en el modo absorbancia, en cero. Absorbancia cero. Entonces, normalmente, lo que se le suele decir es que haga auto cero y muchas veces se le pide que trace la línea de base. ¿Sí? Que habíamos visto en la clase pasada, en un problema en lo que era esta, justamente, esta línea de base. Esa línea de base, si yo estoy colocando acá absorbancia, normalmente esto es cero, cero, cero. ¿Está? Y acá tenemos el rango de longitudes de onda. Supónganse que sea entre 200 y 500 nanómetros. ¿Sí? Me alcanzan a ver bien acá. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación queda una celda con el blanco, que siempre mantiene al blanco, y la otra celda se descarta al blanco y se coloca, por ejemplo, el primer patrón. O se coloca un patrón de concentración intermedia y se le pide al equipo, ¿sí? Que trace el espectro. Entonces, se le pide que haga las lecturas de absorbancia en todo el rango de longitudes de onda con ese patrón de concentración intermedia. Eso nos va a permitir a nosotros elegir la longitud de onda de trabajo. Una vez que conocemos la longitud de onda de trabajo, lo que hacemos es ingresarle, darle al equipo y decirle que ahora tiene que trabajar, por ejemplo, a 450 nanómetros. O suponga que esto es 400 nanómetros. ¿Sí? Entonces, elijo esta longitud de onda para trabajar, y ahora lo que vamos a hacer es volver a leer los porcentajes de tramitancia o la absorbancia, pero ahora colocando cada una de las soluciones patrones. ¿Sí? Entonces, descartamos esta, se enjuaga la cubeta con agua destilada dos o tres veces, se enjuaga una vez con el patrón que se va a cargar, se descarta, se vuelve a cargar con ese patrón, ¿sí? Con el elegido. Nunca la celda se llena hasta el borde, aunque tengan una altura de llenado de unos 2 centímetros, 2,5, es suficiente para poder hacer las lecturas. Las celditas normalmente tienen un volumen de 3,5 centímetros, las cubetitas con un ancho de un paso, o sea, las más comunes tienen un volumen de 3,5 mililitros. Entonces, con unos 2 mililitros que le carguemos, 2,5 es suficiente para hacer la lectura. Por eso nunca debemos cargarlas hasta el máximo. Se seca bien la cubeta, ¿sí? Se coloca entonces en el espectro, y siempre se deja como referencia la del blanco, y lo que vamos cambiando es la solución que vamos a ir leyendo acá. ¿Sí? O que vamos a ir midiendo su absorbancia o su transmitancia. Supongamos que medimos absorbancia, entonces, con los valores, ¿sí? Nosotros, en función ahora de la concentración, vamos a ir obteniendo los distintos valores y vamos a trazar nuestra gráfica de calibración. Después que leímos todos los patrones, que nos va a permitir entonces armar nuestra gráfica de calibración, lo que hacemos es limpiar nuevamente la cubetita y cargar las soluciones con la muestra. Es decir, la que tenemos el analito parcialmente purificado en solución y le leemos la absorbancia o la transmitancia, dependiendo de cómo estemos trabajando. Entonces, la ventaja que tenemos de trabajar con un espectrofotómetro de doble A es que cualquier variación que se genere en la fuente de emisión, eso no se va a traducir en errores de las lecturas. ¿Por qué? Porque continuamente lo que está haciendo es comparando, ¿sí? La radiación que pasa por la cubeta que contiene al blanco con la radiación que pasa por la cubeta que contiene a la solución que contiene al analito. Esa solución del analito puede ser el patrón que estamos midiendo o cuya absorbancia estamos midiendo o una solución de la muestra. Entonces, digamos que justamente al pasar por la cubeta que contiene al blanco o la cubeta que contiene a la solución del analito, eso hace que se compensen los cambios en la intensidad de emisión de la fuente. Si las afecta a las dos de la misma forma o de la misma manera. Bueno, veamos cuáles son las fuentes de radiación, es decir, cuáles serían los focos que podemos utilizar o que contienen los equipos. En el caso de... Bueno, ¿qué sería una fuente? Dice, la fuente ideal debería emitir a intensidad constante en todo el rango de longitudes de onda, presentar bajo ruido y ser estable en el tiempo. En realidad esto prácticamente no se cumple. Creo que en ninguna de las fuentes que vamos a ver esto no se cumple porque no es estable en el tiempo, como todo foco con el tiempo se termina agotando, es decir, va a bajar la intensidad de emisión. Siempre algo de ruido van a tener, algunas tienen más ruido, otras tienen menos ruido. La intensidad no es constante, es más o menos constante y tampoco emiten todas en todo el rango de longitudes de onda. Vamos a ver que, bueno, algunas tienen un rango de longitudes de onda más amplio de emisión y otras tienen un rango más pequeño. Vamos a empezar viendo la primera de todas que es la fuente de deuterio, es decir, la lámpara de deuterio. Antes se le llamaba lámpara de hidrógeno. En realidad al ser de deuterio lo que hace es mejorar, digamos, un poco la emisión. Entonces, la lámpara de deuterio consiste en esto que vemos acá, que es de vidrio, que suele ser de cuarzo, es decir, en lugar de ser vidrio común, esto es cuarzo. Y dentro de esta de esta envoltura de cuarzo, lo que contiene es un filamento que se mantiene caliente porque esto se conecta. Fíjense que esto tiene, esto se va conectado entonces a una fuente de energía eléctrica. Entonces, tenemos un filamento que está recubierto por un óxido y este filamento, al encender el equipo, se calienta. Entonces, va a actuar como emisor de electrones. Dentro de esta cobertura o envoltura de cuarzo, está contenido el deuterio a baja presión. ¿Sí? O sea, ahí originalmente era hidrógeno, pero actualmente las lámparas son de deuterio. Entonces, contiene el gas a baja presión y este filamento, entonces, al calentarse, lo que va a hacer es emitir electrones, por lo tanto, se va a generar una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? El deuterio interactúa, el deuterio que está acá a baja presión, interactúa justamente con esta energía eléctrica y pasa a un estado excitado. Luego, este deuterio al estado excitado, luego de algunos segundos, lo que va a hacer es descomponerse en dos átomos que tienen energías cinéticas que pueden ser iguales o diferentes, más un fotón de luz que es emitido. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona todo esto. ¿Cuáles son las características de la lámpara? Por un lado, es que tiene bajo ruido, lo cual es bueno, porque entonces en las señales o en la lectura, cuando nosotros tengamos el espectro, vamos a tener por el lado de la lámpara una buena relación señal a ruido. Tiene un espectro que es continuo entre 190 y 360 nanómetros. Eso es el espectro de emisión de la lámpara. Es este espectro que tenemos dibujado acá. Fíjense, acá tenemos la intensidad de emisión en función de la longitud de onda. Acá no estamos hablando de absorción, sino que es la luz que emite la lámpara. La lámpara emite, entonces, de manera continua entre 190 y aproximadamente 360 nanómetros. A partir de los 360 nanómetros... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.